Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela de Double Trouble en Corea El día de hoy tengo un nuevo video Bueno, pues muchos de ustedes me han estado preguntando, me han dicho Oye, ¿cómo has bajado de peso? ¿Qué has hecho? Cuéntenos Vamos a hablar de todo esto, de por qué, cómo fue Empecé a tomar muchísima agua Antes de que nos fuéramos a Corea en julio Yo empecé como a tomar mucha agua Pero tomaba agua porque literal yo tenía mucha sed Porque cuando hablo mucho se me secaba la boca así horrible, así súper mal plan Entonces yo estaba tomando mucha agua Pero llegó el punto en el que yo estaba tomando agua en exceso O sea, yo tomaba, podía tomar hasta 6 litros de agua al día, ¿no? Y bueno, pues, entonces obviamente yo tomaba mucha agua, iba mucho al baño a hacer pipí Y pues para mí era normal, ¿no? Porque si estoy tomando mucha agua, tengo que hacer pipí, pues normal Y pues ustedes me decían, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, pues es que no estoy haciendo nada, literal, yo estoy comiendo lo mismo de siempre, ¿no? Pero la diferencia es que cuando comía, tomaba tanta agua que comía un poquito menos Entonces como que reducí mi ingesta de alimentos sólidos por estar tomando tanta agua, ¿no? Porque tomaba tanta agua que me llenaba muchísimo y muy rápido Entonces, pues yo decía, es que había días en que yo me despertaba y me sentía mal, me sentía súper cansada O sea, no quería ir a hacer nada Y hubo un momento en el que yo dije, ya basta, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué me estoy sintiendo tan cansada? Esta pérdida de peso así no me parecía como normal Y me dijeron, es que uno de los síntomas de la diabetes es que te da mucha sed y vas mucho al baño, ¿no? Entonces a mí me dio mucho miedo porque cualquier cosa que se relacione con el doctor me da mucho miedo, ¿no? Yo no tenía un seguro aquí, fui, saqué un seguro y después fuimos a la clínica Entonces en la clínica llego, me pesan, me... te hacen todo, ¿no? Te pesan, cuánto mides, la presión, da, na, na Y me dice el doctor, ¿a qué vienes? Y le dije, ah, pues yo vengo porque la verdad es que me chequé el azúcar y está muy alta, ¿no? O sea, pero pues me la chequé dos veces y está muy alta y no sé Me dijo, bueno, te voy a mandar a hacer unos exámenes y vamos a ver, a partir de ahí podemos arrancar Al día siguiente fui y me hice los exámenes y una semana después volví al doctor Entonces me dijo el doctor que, pues, vio mis análisis, que no sé qué Y me dijo, ¿sabes qué? Es diabetes, te vamos a medicar con esto, vamos a hacer esta cosa También, desde que mi mamá se enfermó, pues a mí me dijeron que tenía hipertensión Pero después de que me fui de México no me lo traté más Entonces me dijo, vamos a regresar a tu tratamiento de la hipertensión Te voy a dar medicamento para la diabetes, te voy a dar esto y esto y lo otro y lo otro Y me di así como mil medicamentos Y me dijo, necesito que vayas con la nutrióloga Necesito que hagas ejercicio, pero necesito que hagas ejercicio 30 minutos al día que camines Eso es todo, por ahorita eso es lo que necesito que hagas Yo ya iba al gimnasio, ya me había inscrito porque una amiga dijo Yo tengo que bajar de peso por el trabajo Entonces, cuando ella dijo eso, pues Jessy y yo le dijimos Órale, vamos a hacerlo contigo, no más taquitos Pero, pues íbamos al gimnasio y todo, ¿no? No amo ir al gimnasio, pero tampoco lo odio Entonces, pues mi primer día de gimnasio yo decía, ¿qué onda, no? O sea, fui como con pijama porque pues yo no tengo ropa de gimnasio Y mis converse, porque pues les digo, yo no tenía ropa de gimnasio Y hasta después dije, me voy a comprar unos tenis de hacer ejercicio ¿Por qué? Pues la verdad es que sí, no está cómodo hacerlo con tu pijama y tu escombra Justo esos días me mandaron un correo de Zaful Que Zaful es la página que ya les he enseñado ropita de otras veces, ¿no? Entonces me dijeron, hola Gisela, ¿cómo estás? Oye, ¿qué crees? Que pues tenemos a un diseñador que hizo una colección para Gucci Y nos diseñó una línea de ropa Y queremos ver si te interesa algo Es ropa deportiva Y dije, ¡ay, claro! No, no es cierto, sí La verdad es que me cayó como anillo al dedo Porque me dijeron, queremos mandarte como algunas cosas deportivas Y pues yo dije, va que va, vamos a empezar este nuevo estilo de vida La verdad es que la consulta con el doctor me asustó muchísimo El doctor me dijo que pues mi presión estaba alta Mis niveles de azúcar estaban muy altos Y triglicéridos, colesterol, todo esto Entonces me asustó mucho Y me dijo, necesitas tú ser muy estricta contigo misma Y ponerte las pilas Y pues ciertamente sí O sea, yo sé que puedo hacerlo Pero la verdad es que no Y esa fuerza como de voluntad es lo que me falta así como Como que de pronto sí Yo digo, no, sí, está bien, voy a comer sano Pero luego pego y digo, ay, quiero como un gancito o algo así, un chocolate Pero llevo, llevo una semana Hoy se cumple una semana Sí, hoy Llevo una semana desde que el doctor me dijo esto Y me estoy tomando todos mis medicamentos a mis horas Estoy comiendo, trato de comer lo más que puedo Como cuatro o cinco veces al día Pero, pues Lo, lo, lo estoy haciendo lo mejor que puedo Entonces ya en la casa Pues Jessie y Sophie me dijeron No, sí, te apoyamos, vamos a ayudarte Todas vamos a comer bien Y hemos tratado de comer bien Toda esta semana Y la verdad es que En general me siento bien Ya dejé de tomar tanta agua Ya no siento tanta sed No se me seca la garganta así tan horrible Y, bueno, entonces yo aproveché Aproveché con Soful Y pedí unas cosas Les voy a enseñar ahorita un par de cosas Otras Le, eh, le di un autuendo a Jessie Para que podamos ir juntas a caminar O que podamos ir juntas al gimnasio O lo que sea Y, bueno, esta es una sudadera de esas fitness que me mandaron Les voy a dejar aquí unos fotitos Con la ropa Para que vean más o menos los atuendos Como los elegimos Me gustan mucho Porque, si bien si son de gimnasio O sea, están muy cómodos Traigo un pantalón ahorita de esos Y están súper cómodos O sea, te puedes mover para todos lados Pero También te lo puedes poner para salir un día así casual Pues que voy a ir a echarme un café O que voy a ir a desayunar al mercado O sea, no todo se ve así como el típico Fitness voy al gimnasio, ¿no? O sea, yo esto podría ponérmelo para un día normal Y nadie se daría cuenta Pero les voy a enseñar un par de cositas Pedí Dos cosas que no son para nada del gimnasio Vamos a empezar por esas La primera es esta blusa Que a mí me gustó mucho Que aparte de todo Déjenme decirles que me sorprendió mucho Porque Zafur mejoró muchísimo su calidad O sea, a mí ya me gustaba su ropa Y ya he hecho varios videos con ropa de Zafur Pero ahora mejoraron Tienen etiquetas nuevas Sus empaques son mejor Tienen ya la ropa bien envuelta en un papelito Que dice Zafur Y está muy bonito La verdad es que han mejorado muchísimo Y pues sus diseños están padres Me compré esta blusa Que es como Pues como la típica blusa de señora La verdad es que me queda Pero no me cierra todavía Porque Pues ya saben Uno tiene que dejar de comer taquitos La siguiente es algo A lo que yo Le traía Demasiadas Demasiadas ganas Esta me gusta mucho Tiene un gorrito Pero el gorrito Se lo pueden quitar Viene amarrado aquí Con botones Es una chamarra Típica chamarra de mezclilla Y les voy a decir Esta la compré En talla Extra grande Que es la talla más grande Que tenían Que es lo que viene siendo Talla 10 De Estados Unidos Y pues Está bien Está muy buena la chamarra Si cubre Ayer la usé con la lluvia Y me cubrió bien Entonces me encantó El siguiente es un pantalón Que me puse hace ratito Porque nos tomamos unas fotos Con la ropa Y me gusta mucho Miren Es un pantalón negro Y se abrocha de aquí Y tiene sus bolsitas Aquí a los lados Pegaditas Como para que metas Tu celular Cuando vayas a hacer ejercicio La siguiente Es esta sudadera Que hice Sorry Que yo la vi Yo pensé que era una sudadera normal Pero no En realidad Si es como sudadera Para ir a hacer ejercicio Porque es muy delgadita Entonces cuando vas a hacer ejercicio Te da mucho calor Y sudas mucho Y pues a mí Yo la verdad Iba con una sudadera Que ya está muy delgadita Porque está viejita Entonces me gustaba Y este está muy bien Porque te sirve justo para eso Lo demás Pues es esta sudadera negra Y este pantalón negro Que traigo Que no se ve Pero Se los voy a dejar aquí En las fotos Jessy también trae un pantaloncito Como Ese si es muy de gimnasio Así como abajo de la rodilla Y es gris Y está padre Porque igual tiene bolsas a los lados Donde puedes guardar tu teléfono O tu tarjeta O lo que sea Entonces Pues eso es todo O sea Ese es Como he perdido O sea Como he bajado de peso Es así Quiero Quiero yo sentirme bien No me gusta estar así Sintiéndome cansada Todo el tiempo Y así Y Pues Eso es lo que les quería contar La verdad es que no sabía Si contarles Porque Pues el internet Puede ser muy duro ¿No? Así como hay quien Te dice No le creas a los doctores Qué bueno que te dio diabetes Si es cierto Es porque está súper gorda Te lo mereces Es el karma O sea Así hay como Cosas muy buenas Porque hay pedacitos de kimchi Que son súper apoyadores También hay gente Que a todo le ve algo malo Y De pronto uno Pues no sé Se siente como vulnerable ¿No? Después De todo esto Como que te sientes así Como Vulnerable Y con hambre Entonces imagínense Doblemente mal ¿No? Entonces no sabía Si contarlo La verdad No No estaba yo muy segura Si contarles Que estaba yo Pues que me habían dicho Que tenía diabetes Y esto De los medicamentos Y eso Pero Pues ¿Para qué mentir? ¿O para qué ocultarlo? La verdad es que Tampoco les iba yo a decir Ay como bajé peso Ay como una clara de huevo al día Y dos latas de atún La verdad es que ahorita Me estoy esforzando un poco En lo de la alimentación Y eso Y Pues Esperemos que El peso no es lo que me preocupa La verdad es que No soy loca De que yo diga Quiero estar a dieta Porque quiero ser súper delgada O sea No No soy loca De ese tipo de cosas tampoco Pero Lo que me preocupa Es lo de los niveles de azúcar Triglicéridos La hipertensión Y todo eso Entonces Supongo que cuando Me digan algo Pues ya les estaré yo Contando Ya sea en un video O en uno de estos videos En una de estas transmisiones En vivo Y Pues Muchísimas gracias Otra vez por estar aquí Si les gustó algo De la ropita O las fotos De la ropita Les voy a dejar aquí abajo Los links de la ropa Pueden usar el código De descuento Corea Para que Ustedes puedan Comprarse algo Además Esténse muy al pendientes Porque Esaful Constantemente Está dando el envío Gratis A todo el mundo Entonces Eso está padre A mí Esta ropa me llegó En una semana Tardó en llegarme Me gusta mucho La calidad Me gusta mucho La ropa Y O sea Tampoco es ropa De Ay Esta sudadera Me costó Un dólar No Pero Tiene muchísima Mejor calidad Que una playera Que te cuesta Un dólar La verdad Mi chamarra De mezclilla Está increíble Me gusta mucho Y ya la quiero llenar De parches Les voy a enseñar Les enseñé Les había dicho Que ahora me dedico A bordar Bueno No me dedico a bordar Pero Pa' bueno Se enseñó Y pues Quiero llenar Mi ciudad Mi chamarra De parches Así es que Si alguno de ustedes Hace parches Y quieres regalarme Uno Se los agradeceré Porque va a ser una Quiero ponerle parches De mis amigos Y así Hablando de parches Este día 4 de noviembre De 2 a 6 Va a haber un taller Para aprender a bordar Estos parches Con nuestra amiga bebé Pagua Pagua va a venir a Querétaro Y va a estar en Gangnam Kpop Café Impartiendo este curso Les pongo la información En Se las puse en Facebook Pero pues también Se las voy a estar poniendo Constantemente En mis historias de Instagram Pueden apartar su lugar Con la mitad del pago Les incluye ya todo el material Y un coffee break Que es como algún smoothie O algún ramen O algo así rico Que tengamos en el café Y pues vengan Para que todos Empecemos a bordar Igual si bordan así Súper rápido Ese día terminan uno Y me lo regalan Para mi chamarra Y pues Eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por estar aquí de nuevo Muchísimas gracias También a los que pasaron Y le dieron amor Al video anterior De Jarosito Bebé Muchísimas gracias Si no están suscritos Al canal Suscríbanse También recuerden Darle click en la campanita Para que les avise Porque nunca les avise Cuando subo y me dicen Oye ya no sabía Que siga subiendo videos Y tienes como 20 nuevos También me pueden seguir En mis redes sociales La próxima semana Estaré en Corea Así es que Si quieren un pedido De esos especiales Que quieren un disco especial O así Acuérdense que pueden hacerlo Directamente en la página De Facebook De Gangnam K-Pop Café O en www.gangnamkpopcafé.com Aquí les voy a dejar Los links Y eso es todo Nos vemos en el siguiente video ¡Piaaa!